Vivir y hacer vivir, soñar y hacer soñar, cantar amándote y amado por cantar, ni tú ni yo volamos solos. Yo sé que soy de tanta gente, tanta gente yo soy, a mirarme a la cara, abrazarme tan vivo, a luchar por mis alas, por el niño, la madre, el amor, victoria. ¡Victoria!